Nos acompaña el licenciado Henry Ordóñez, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, con quien vamos a dialogar sobre los seis meses y medio que ya está en funciones como jefe, el presidente de la Junta de San Gerardo. Henry, buenas noches, bienvenido. Coméntenos, ¿Cómo ha sido esta experiencia nueva como dirigente de la parroquia San Gerardo? Bueno, un saludo cordial, gracias por la invitación, licenciado, un saludo especial para la gente que nos ve a través de achiras, para nuestra gente de la parroquia San Gerardo y como siempre a nuestra gente migrante que llega pues a este medio de comunicación. Bueno, para mí una experiencia nueva, pero asumía ya esta responsabilidad desde el primer momento de que inicié esta nueva etapa dentro de mi vida. Yo creo que es un cargo de bastante responsabilidad y compromiso con la población y obviamente nosotros tratamos de cumplir durante estos cuatro años que tenemos de administración con lo que podamos ofrecerles a la parroquia y sobre todo con enfocados en nuestro plan de gobierno, el plan de trabajo. Justamente el plan de trabajo que ustedes propusieron y el cual mereció la credibilidad de la parroquia y el voto por ende, ¿Qué es lo que han podido cumplir? ¿Qué es lo que o qué es lo que ya está encaminándose hacia este cumplimiento? Bueno, como recibimos ya una administración desde mayo prácticamente con los recursos que teníamos, yo digo ¿no? A veces las fortalezas que tenemos también, nosotros somos un equipo nuevo, prácticamente todo el personal o los compañeros vocales de esta junta somos un equipo nuevo, pero esto nos ha hecho unirnos como equipos, como jóvenes que estamos ahí dentro de la junta parroquial y prácticamente buscar el tema de los objetivos que podemos alcanzar durante este año. Por eso hemos articulado con la prefectura de la SUAY la mayor cantidad de trabajos que lo hemos hecho y muchas cosas que quisiera ir entrando en detalle, como por ejemplo en el tema de vialidad, hemos avanzado alrededor de 12 kilómetros en varias vías de las comunidades de nuestro sector, por ejemplo la vía de San Martín Grande, esta vía se encontraba en la administración anterior del GAD municipal, se hizo un trabajo de alcantarillado en esta vía, pero la vía prácticamente volvió a tierra, por eso restauramos, recuperamos totalmente esta vía en la comunidad de San Martín Grande. Luego la siguiente vía también que intervenimos, eso y sin estar esta vía dentro del catastro de la prefectura de la SUAY para darle mantenimiento vial, pero por el tema de la laguna de San Martín también hemos hecho el mantenimiento de la vía que se aperturó a un costado o a un margen de la laguna de San Martín, hemos trabajado también la vía a Cristal para unir las dos parroquias hermanas como son San Gerardo y Chumblín, ahí había la petición también de parte del señor Benito Paccha que a propósito este fin de semana estuvimos ahí participando del desfile por un año más de parroquialización, ahí hemos hecho un trabajo en conjunto también y por supuesto hemos podido unir la parroquia de San Gerardo con la parroquia de Chumblín, tenemos un segundo acceso para llegar hacia la comunidad de Cristal Aguarongos, donde también hicimos una intervención, ahí a nivel de un bacheo integral que se fue realizando en las partes más críticas, tenemos también en el barrio San Luis del Valle, donde también hicimos el mantenimiento vial, ahí también hemos podido apoyar con algunos materiales pétreos que nos ha pedido la gente, hoy por hoy también que están de festividades ahí en la comunidad, hemos apoyado con el tema de materiales para la estructura o el techo, usted mismo licenciado nos ha ido con un reportaje de los barrios, ahí también hemos podido ayudar de manera personal también para la construcción de la estructura metálica. Eso entre... En la vialidad, ¿con qué presupuesto se hace o cómo está asignado el recurso para esto? Bueno, todo esto, estos trabajos que le estoy mencionando han sido mediante gestión directa con la prefectura de la SUEY, habíamos tenido una conversación y siempre ese agradecimiento que tenemos nosotros para el señor prefecto de la SUEY, Juan Cristóbal Lloret, con el departamento de vialidad, nos habían enviado, fuimos yo creo que los primeros en recibir y gestionar el tema del equipo caminero y esto lo habíamos realizado directamente con ellos sin el tema de tener gasto adicional. Obviamente la contraparte desde la Junta Parroquial de San Gerardo, la contratación de algunas volquetas que nos ayudaron para poder agilitar el tema de estos trabajos. ¿Cómo está la vía hacia Cauquil, hacia la laguna de Xogra? También el apoyo no siempre será mutuo y grato, ahí no pudimos ya ingresar con el equipo caminero de la prefectura de la SUEY por el tema del tiempo, estuvimos un mes y medio la maquinaria interviniendo en todos estos sectores, pero en el tema de la comunidad de Cauquil nosotros también estoqueamos primero el material y luego con la Junta y me gustó esa unidad también que tiene la comunidad de Cauquil, ahí pudimos hacer una minga en conjunto, contratamos el tema de maquinaria y pudimos hacer un bacheo justamente desde la comunidad de Cauquil hacia el sector de la laguna de ahí también realizamos ese mantenimiento y hablando en el tema de Cauquil hemos dado también pues el apoyo importante, el sueño que ellos vienen teniendo desde hace ocho años atrás es contar con el riego, es por ello que desde nuestra parte con nuestro equipo técnico también hemos ayudado con el tema de los estudios, con el tema también de la conducción de toda la tubería por donde va a ir pues este anhelado proyecto que lo lleva a cabo la comunidad de Cauquil obviamente con el tema de la prefectura de la SUAI y nosotros también la competencia no lo tenemos directamente pero lo que hemos podido, hemos apoyado con maquinaria hemos hecho ya el terraplén del lugar en donde va a estar ubicado pues ya el reservorio para que se pueda acumular toda esta agua. Esto todavía están con algunos permisos por parte de Senagua ya le tienen adjudicado desde donde se puede utilizar el agua para que puedan llevarlo a Cauquil, eso también hemos avanzado, un saludo para la señora Margarita Girón quien es la presidenta pues de esta comunidad. En otro tipo de actividades, de obras, de trabajos que se hayan realizado, ejecutado o estén en proceso durante este periodo, Henry. Sí, nada más para indicarles, nosotros en el tema de Vialia para salirnos de este tema, nosotros hemos firmado ya el convenio con la prefectura de la SUAI por un monto de 51 mil dólares, más un aporte también que nosotros tenemos desde el GAT parroquial de 43 mil dólares en material valorado, esto vamos a hacer ahora el mantenimiento de las comunidades donde no hemos podido llegar con el mantenimiento vial, por ejemplo en la vía Bestión, en la vía San Martín Chico, también tenemos en el sector del Redondel que se conoce en San Martín Chico y también queremos ya dar un primer paso de mantenimiento en una vía que hace años aperturó el GAT municipal de Girón, es la vía Bestión a Pucalpa que une también a esta importante de la falla geológica un poco más arriba, también tenemos una vía en la que se ha considerado, para ello se ha hecho la socialización con cada una de las comunidades y hemos decidido establecer también estos recursos que estamos ya trabajando, ya tenemos el tema del convenio, hemos adelantado ya con todos los procedimientos para poder avanzar, esperemos que en los próximos, en este mes pues pueda salir también. Sería una segunda vía porque si hay conexión a Pucalpa por cristal, ¿no? Correcto, sí, 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 pero por la solicitud también de la gente es un poco más cercano también que darse la vuelta por el tema del del lago de cristal que tenemos y también hemos apoyado ahí en el tema de señaléticas con DPM también hemos puesto algunos espejos reflectores en esta vía. Ahora en lo que concierne al centro parroquial, por ejemplo, hemos hecho algún mantenimiento al la competencia directa, obviamente lo tiene el municipio de Girón, pero. En las calles. En las calles del centro parroquial, pero igual no podemos descuidar también el tema de las de las vías que tenemos del centro parroquial, en estos días no más habíamos hecho un mantenimiento de una pequeña vía peatonal que une al centro de salud con la vía Girón-San Fernando, hemos hecho un mantenimiento para que la gente pueda transitar, también gracias al apoyo incondicional de la prefectura de la SUAY, tenemos ya ciento cincuenta metros cúbicos de material fresado, como acá en Girón también se están haciendo esos trabajos. En Padel, ya. Ajá, nosotros también hemos hecho las gestiones necesarias, incluso el material fresado ya lo tenemos en la parroquia San Gerardo, lo tenemos estoqueado, todo este material y obviamente adicionalmente en estos días ya estamos coordinando igual el material de la SUBASE que se necesita para poder hacer estos trabajos. Ahí la prefectura nos ha echado una mano importantísima y también hemos pedido el apoyo al municipio de Girón, nos ha apoyado con tres días de la bañera que tiene acá y esperemos también pues que el señor alcalde pueda darnos unos días más ahí del tema de la bañera para poder seguir traiendo este material que nos servirá para mejorar las vías del centro parroquial. Bueno, una aclaración aquí es material fresado, ¿no? Ajá. Alguien ponía un comentario y dice material prestado, ¿cuándo van a devolver? Ah, ya. Sí, sí. Es material fresado para... Sí, es el material, justamente ese material negro que sale de un asfalto, ¿no? Que lo queremos volver a reutilizar para el tema de las vías. Efectivamente, ya. En el tema del estadio parroquial hemos trabajado también en una minga porque este estadio estaba ya abandonado y ahí se utilizaba incluso para pastar los borregos únicamente, pero ahí con apoyo del GAT parroquial hemos contratado una maquinaria de la prefectura de la SUEI que también nos apoyó con una cargadora. Hemos podido limpiar y adesentar todo este espacio. Igual ahí hay una cancha de indoor fútbol que también estaba ya cubierta por el tema de la maresa. Para el año 2024 nosotros estamos ya, esperamos destinar primeramente los famosos estudios que mucho nos cuesta entender a la población, pero eso es también parte de nuestro compromiso como administración, poder iniciar ya con los estudios para poder pues darle el tratamiento adecuado y poder utilizar este espacio y tener un espacio deportivo para nuestros jóvenes. ¿Cómo está el parque que estaba iniciado ya la construcción? Ah, el parque, estamos en la segunda etapa, hay una inversión alrededor de 45 mil dólares en este parque. En la segunda etapa contempla el tema de drenajes, el tema de bordillos, el tema de colocación de adoquín, hoy nomás estábamos visitando el parque en donde va avanzando. Esperemos que este mes de diciembre podamos ya concluir con la segunda etapa del parque, el nuevo parque que lo decimos porque el parque que está al lado de la iglesia que es parte de la curia, ahí igual no lo hemos descuidado, hemos hecho el mantenimiento respectivo, el pintado de la pileta, en el cementerio también hemos dado el tema del pintado de los nichos, que son trabajos y mingas que lo hemos venido realizando también desde nuestra institución. Usted nos manifiesta que hay una buena relación entre las personas que conforman la junta parroquial y ahora toda la junta parroquial también tiene una buena relación con la municipalidad del Cantón de Girón, pues es importante para poder avanzar en proyectos, en obras y todo esto. Bueno, yo siempre lo diré, el diálogo siempre debe priorizarse, ¿no? Nosotros habíamos tenido al principio de nuestra administración muchos acercamientos y muchas conversaciones por parte del señor alcalde y nosotros siempre vamos a estar prestos a eso, ¿no? No hemos tenido todavía la intervención del equipo caminero dentro de la parroquia, pero hemos hablado también con el señor alcalde y nos había ofrecido para en el mes de enero también poder tener el apoyo de ellos dentro de la parroquia. Y sí, hay algunos convenios que se han firmado, por ejemplo, para la cuarta etapa de la recuperación de la humedad de la laguna de San Martín. El día de mañana incluso ya se va a hacer la entrega de algunos insumos para los colindantes de la laguna, en donde nosotros también apoyamos en este convenio tripartito con 5 mil dólares que justamente son pues ya el tema de las entregas y estamos esperando, ¿no? Había hablado yo con el alcalde y esperemos también que se pueda dar ya la cuarta etapa de recuperación porque ahí hemos hecho mingas, hemos tenido tres mingas con el municipio de Girón, con la unidad de gestión ambiental para el tema del cercado de un margen de la laguna. Es decir, sí se va a continuar con esta recuperación de la laguna. Para este año creo que ya se terminaron la entrega de recursos, pero para el próximo año, ¿o existe algún recurso más pendiente para este año? No, más bien todavía está por ejecutarse. Creo que ya estaba subido el proceso, también ahí creo que se cayó el tema del proceso, pero nosotros estamos ya esperando la cuarta etapa que debe de hacerse en este año. Y de ahí obviamente pensar en una quinta etapa también para la recuperación. Igual con la visita del señor prefecto, pues se había logrado muchos avances, ¿no? Por ejemplo, el tema de sembrar las plantas, que también nos ayudó el tema de la prefectura. Y ahí fue incluso el tema de la solicitud que nosotros le habíamos hecho. Hoy tenemos la construcción ya de cinco reductores de velocidad, dos que están en un ingreso hacia la comunidad de San Martín, dos también en el otro ingreso y uno en el centro parroquial. Habíamos tenido algunas incomodidades también por parte de la población y de la gente que desconocía también de... Efectivamente, no había señalización en los rompes de velocidad. Sí, nosotros... ¿Ese superó esto? Efecto, pues igual hicimos ya las sugerencias del caso para que se puedan colocar ese mismo instante. Nosotros igual inclusive en la noche con una compañera vocal estuvimos poniendo cintas de seguridad y todo, pero al momento ya se ha solventado. Igual hemos pintado el tema de franjas, esos rompevelocidades van a quedar totalmente pintados. Igual ya se le ha colocado la señal vertical también en los mismos. ¿Se ha hecho alguna gestión, Henry, para el arreglo de la carretera? Se hizo un bacheo ahí en este año, pero llegó desde San Fernando hasta San Martín. De allí se quedó señalizado dónde iban a ser los lugares que debían ser intervenidos, dónde se debía sacar el material que ya está completamente malo, pero llegó hasta ahí. ¿Se ha hecho alguna solicitud para que se cumpla? Pues esta es una vía que se paga el peaje. Sí, sí, más bien yo, como decía el señor prefecto, cuando tuvimos la visita también, hicimos el recorrido del asfalto, falta continuar desde el tramo de San Gerardo hacia el Cantón Girón, donde hay algunos puntos críticos también, pero yo estoy convencido de que con todo el trabajo vial que lo viene realizando el prefecto inalcanzablemente lo va a considerar. Nosotros lo habíamos dicho, incluso creo que hay algunas partes que tienen que retirar totalmente el tema de la capa asfáltica, porque ya no da para más. Pero nosotros sí hemos, en las reuniones que habíamos mantenido con él, también hemos pedido y hemos solicitado de que se pueda realizar el bacheo y se pueda culminar también en las partes más críticas que está dentro de la vía Girón San Fernando. Bueno, si enumeramos, ¿qué gestiones más se han cumplido, Henry, durante estos seis meses y medio de gestión? Bueno, más bien ahora estamos ya con la dotación de equipos de computación y servicios de internet gratuito. En esta semana ya se van a colocar, ahí fue un convenio entre Mintel, DPM y también el GAT Parroquial de San Gerardo. Vamos a tener equipos de computación nuevos para la escuela de San Gerardo, para la escuela de Cauquil y también para el Infocentro o el punto del encuentro. Además de ello, vamos a tener ya la implementación de internet gratuito en el nuevo parque central de la parroquia. Esto ya es una noticia también para poderles dar a todos nuestros hermanos sangerardenses que vamos a contar ya con esos puntos de internet gratuito al servicio de la población. ¿Cuál parque? Porque ahora ya son dos parques. Es el nuevo parque, es el nuevo parque que está al frente del Seguro Social Campesino. Y vamos a dotarle también del servicio de internet, un internet gratuito para que la gente pueda pues acceder a los servicios y a las plataformas virtuales. ¿Ellí va a ser necesaria una tercera o cuarta etapa en el parque porque la iluminación, no sé si ya está puesta o se necesita un nuevo recurso? Sí, nosotros hemos hablado con esto, con el alcalde de acá del Cantón Girón, incluso del presupuesto municipal que se asigna a nuestra parroquia, al centro parroquial, nosotros lo hemos destinado para el parque también. Lo que queremos nosotros es acabar una obra, no terminar una obra. Es por eso que del presupuesto 2023 que uno se ejecutaba y del presupuesto 2024 está todos estos recursos para el parque central. Hablamos de alrededor de 30, 60, 65 mil dólares que estará ya. Yo creo que con esto estamos más que seguros que vamos a terminar ya este parque y vamos a estar inaugurando. Bueno, usted está dando continuidad a una obra que inició la administración anterior. Muy pocas veces se le ve esto porque entra un nuevo gobernante como que con celo dice esto empezó el otro, mejor le dejo ahí que se destruya y no le toco, sino empiezo yo lo mío propio. Pero usted está continuando y piensa terminar esta obra. Sí, yo siempre he visto esta necesidad que teníamos, ¿no? He visto una envidia sana como otros lugares tienen un espacio recreacional y nosotros no lo teníamos como padre de familia. Igual no tenía a mi niña donde llevarle, tenía que traerle acá al parque 25 de junio para poder que se pueda distraer y nosotros nos hacía falta aquello. Y obviamente se ve avanzado ya con el tema de los estudios y todo aquello para poder incluso iniciar en la primera etapa. Nosotros con toda esa responsabilidad y compromiso y como yo le decía en alguna entrevista, yo no tengo ningún celo político. ¿Por qué decir no? Yo voy a no hacer esta obra por dedicarme a hacer otra obra. Nosotros lo que queremos es terminar, concluir el parque central y obviamente también poder luego de que se termine esto, pues también dedicarnos a lo que es el tema del estadio de la parroquia, el tema de la laguna de San Martín también, que necesitamos ir avanzando en estos temas. Bueno, y para ir ya concluyendo con la entrevista, justamente en este parque también se tiene preparado un programa, ya el programa navideño acá en San Gerardo. Sí, queremos hacerles la invitación. Como Administración 2023-2027, estamos programando el incendio de las luces navideñas para este viernes 8 de diciembre, desde las 18 horas, 6 de la tarde, vamos a tener algunas actividades como villancicos, tenemos el agasaje navideño también para nuestros niños, adultos mayores. Y lo más esperado, hoy nomás consultaba el árbol de acá de Girón que se encendió recientemente, está por los 8 metros, en el Asunción también se encendió el árbol de Navidad, pero a nivel del cantón tenemos ya un árbol de 10 metros de altura que lo hemos implementado. Es un árbol muy bonito que va a quedar iluminado y lo vamos a estrenar con ustedes, hermanos de San Gerardo, porque yo siempre lo decía, cuando nosotros poníamos un piso de caucho en la escuelita de San Gerardo, yo decía, pero eso es, nosotros también es la dignidad de poder contar lo que se tiene en otras ciudades, ¿por qué no tenerlas nosotros? No teníamos el tema del árbol y por eso hemos consensuado con todas las compañeras y decimos, también necesitamos tener este símbolo en esta época navideña, es por eso que está ya la estructura, está armándose la estructura y el día viernes les esperamos, hemos hecho ya las invitaciones a todas, los presidentes, incluso hoy nos visitaban algunos concejales, también estábamos haciéndoles llegar la invitación para que nos puedan acompañar en este encendido de luces navideñas, que más allá de este hecho simbólico, yo creo que es mucho para llevarnos a la reflexión de poder ver las cosas buenas, poder iluminar esa luz y encenderla en nuestros corazones, sobre todo. Bueno, y muy aparte de la creencia de la religión que cada quien pueda tener, es su momento de subir el autoestima y todo ello, y cuando tenemos eso en mejor forma, todas las cosas nos salen mejor. Sí, sí, incluso, y que me hicieron acuerdos en el tema religioso, nosotros ya para el 23 tenemos el Pase del Niño, donde hemos involucrado a las comunidades, a las asociaciones, igual estoy yo, pues, soy el encargado del tema del niñito, pues, o el prioste, y lo hemos hecho, con todo el cariño y toda la humildad, que mientras esté ahí durante estos cuatro años y con el apoyo de cada una de las compañeras vocales, del equipo técnico, nuestra secretaria, que nos ha ayudado mucho en toda esta administración, pero lo importante es eso, no poder sacar las cosas que mientras nosotros estemos ahí, yo creo que lo haremos sin ningún egoísmo y demostrando que nosotros podemos hacer, porque ese ha sido nuestro compromiso. Bueno, queremos agradecer a Henry Ordóñez, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, por su presencia. Gracias, Henry. ¿Algo más que acotar a lo mejor? Más bien, bueno, se quedó corto el tiempo para poder decir de todas las actividades que lo hemos venido haciendo, pues, esperemos durante el 2024 poder continuar con la misma fuerza, con el mismo anhelo que iniciamos desde el primer día por buscar el mejor desarrollo para nuestra parroquia de San Gerardo. Bueno, tendremos oportunidad de más diálogos y también de visitas a la parroquia. Este medio está abierto siempre a todos los sectores que involucran nuestro Cantón Giro. Volvemos de una pausa y estaremos dialogando con María Alejandra Vallejo, reina del Cantón Giro. Ya volvemos.